De todos los animales quisieras en el vara Pa' que usted me echaran los perros y yo me la encaramara Mira que triste se encuentra el arroyito Cuando por muchas veces nos fuimos a bañar Aquellas aguas puras y cristalinas Al ver la ausencia tuya empezarán a cejar Esa es la hora que me encuentro solita Ven tanto en mi adorada, vas a ir a regresar Noche tras noche, no duermo y me despierto Y al recordar tu nombre me pongo esa llora Si tú supieras cómo está mi ranchita Tan acabado lo mismo que soy yo Todas las flores perdieron su perfume Ya que el árbol del patio también se marchitó Si tú supieras cómo está mi ranchito Tan acabado lo mismo que soy yo Todas las flores perdieron su perfume Ya que el árbol del patio también se marchitó No, 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 no Fue la caba o no Si tú supieras cómo está mi ranchito No se nos va a regresar Si tú supieras cómo está mi ranchito Así que en el árbol del patio también se marchitó La tarjeta que tú me regalaste El día de mis cumpleaños también se me perdió Ya no me queda ni siquiera un recuerdo Si tú no vuelves pronto me muero de dolor Es la hora que me encuentro solito Pensando en mi adorada cuando irá a regresar Noche tras noche no duermo y me despierto Ya recorda tu nombre, me pongo a llorar Si tú supieras cómo está mi ranchito Tan acabado lo mismo que estoy yo Todas las flores perdieron su perfume Ya que el árbol de patio también se marchitó Si tú supieras cómo está mi ranchito Tan acabado lo mismo que estoy yo Todas las flores perdieron su perfume Ya que el árbol de patio también se marchitó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!